Bienvenidos alumnos de la modalidad semiescolarizada, soy el profesor Juan Ángel Ubaldo Rojero, imparto la materia de Matemáticas I. A continuación les leeré algo relacionado con las competencias disciplinarias. Un estudiante que cuente con las competencias disciplinares de matemáticas pueden argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos. Las competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema matemático corresponden diferentes conocimientos y habilidades. Llevar a la práctica los conocimientos en la vida cotidiana es la verdadera satisfacción y aprendizaje. El siguiente tema que les mostraré es de productos notables. Son aquellos productos que se resuelven con la ayuda de reglas y reciben el nombre de productos notables. Muchos se preguntarán ¿qué son productos notables? A lo mejor piensan que son productos que venden en un mercado, pero no. Productos es en este caso las multiplicaciones que se realizan en término por término. Esto es con el fin de evitar realizar el procedimiento completo de la multiplicación de polinomios. Es importante que ustedes conozcan que un monomio tiene un solo término, un binomio cuenta con dos términos, un trinomio tres términos y un polinomio más de tres términos. Al elevar un binomio se obtiene un trinomio cuadrado perfecto. Adelante les mostraré varios ejemplos relacionados con ese tema. Existe una regla que nos llevará a dar solución a cada uno de los ejercicios. La primera dice que se eleva al cuadrado el primer término del binomio, es decir, que se multiplica por sí mismo el término. Por ejemplo, 5 por 5, 25, x por x, x cuadrada. Regla número 2. Se suma o resta el doble producto del primer término del binomio. Es importante que conozcan la ley de los signos. Positivo por positivo nos da positivo, negativo por negativo nos da positivo, positivo por negativo es negativo y negativo por positivo es negativo. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. La regla número 3 es el cuadrado del segundo término. Se multiplica por el mismo. Si es 3, sería 3 por 3, 9 o a por a, a cuadrada. El siguiente término, el siguiente también término que nos acompaña son los binomios conjugados. Son aquellos que tienen los mismos elementos, pero uno de ellos de signo contrario y su resultado es una diferencia de cuadrados. La regla es que se multiplica el primer término por el primer término, signo por signo, segundo término por segundo término y los exponentes se suman. En lo que corresponde al tema de factorización es un producto o multiplicación que se procede con el término externo por cada uno de los términos internos. ¿Qué quiere decir que los exponentes en este caso se van a multiplicar el término que está afuera del paréntesis por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis? Que es monomio por binomio. Ejemplos relacionados con los contenidos que acabo de mencionar son los siguientes. Iniciamos con lo de productos notables. Ejemplo número 1. Tenemos entre paréntesis x más y al cuadrado. Nos está indicando según aquí la regla número 1 que es primero elevar al cuadrado el primer término. El primer término es x. El segundo término es y. Si ustedes multiplican x por x por sí mismo nos va a dar x al cuadrado. Es como decir 3 por 3 nos va a dar a 9. Es después aquí vamos a multiplicar más por más me da más. Después x por y es xy y el doble sería 2xy. Posteriormente la regla 3 dice que es elevar al cuadrado el segundo término 1, 2. El segundo término es y. Y por y, y al cuadrado. Es como que si tuviéramos aquí un 2, 2 por 2 aquí sería 4. Pero en este caso es y por y, y al cuadrado. Siguiente ejemplo tenemos aquí entre paréntesis m más 5. M por m, m al cuadrado. La primera regla dice que vas a multiplicar por el mismo elevándolo al cuadrado. m por m, m al cuadrado. Si tuviéramos un 8 fuera 8 por 8 es 64. Pero tenemos que es m al cuadrado. Positivo por positivo nos da positivo. M por 5 me da 5m. Pero la regla me dice que es multiplicar el primer término por el segundo término y doblarle a ese término que sería m por 5, 5m y el doble sería 10m. Posteriormente la regla 3 dice es más por más me da más. 5 por 5, 25. Porque es el cuadrado del segundo término. Primero, segundo. 5 por 5, 25. Tercer ejemplo dice que es 2x menos 3y al cuadrado. De igual manera vamos a multiplicar como la primera regla dice que es al cuadrado por sí mismo. 2 por 2 me da 4. primero, x por x, x al cuadrado. Más. Acuérdense que cuando no está la rayita aquí es positivo. Positivo por negativo me da negativo. 2 por 3, 6. Y el doble me da 12. xy al cuadrado se agrega nada más. Posteriormente la regla 3 es elevar al cuadrado el segundo término. 1, 2. Negativo por negativo, positivo. 3 por 3, 9. Y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta. Hasta aquí tenemos los ejemplos de los ejercicios del tema de productos notables. Les voy a enviar a su correo diversos ejercicios relacionados con productos notables, binomios conjugados y factorización. Continuamos aquí con binomios conjugados. Aquí en este caso es más un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque van a multiplicar ustedes el primer término por el primer término, el segundo por el segundo. Primero sería x por x, x al cuadrado, más por más, más. 8 por 5, 40. Tenemos el primer ejercicio resuelto. Segundo ejemplo, x por x, x al cuadrado, más por menos, menos. Y por y, y al cuadrado. Tercer ejemplo, b por b, b al cuadrado, más por menos, menos. 8 por 8, 64. Cuarto. Cuarto. 2 por 2, 4. A por a, a al cuadrado, menos por más, menos. 1 por 1, 1. Quinto ejemplo, x por x, x al cuadrado, más por más, más. A por b, a b. Es importante que tomen en cuenta el orden de la multiplicación. Si estás multiplicando b por a, no le vas a poner b, a. Es el orden alfabéticamente, que es a, b. Siguiendo con los ejemplos, tenemos aquí el de factorización. Aquí tenemos tres sugerencias. Dice que los exponentes se suman. Los exponentes son los números que están arriba de las literales. La otra regla es aplicar la ley de los signos que mencioné hace un momento, que es signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Es decir, más por más, más. Menos por menos te da más. Más por menos, menos. Y menos por más da menos. El ejemplo de factorización es, acuérdense que recordamos que es factorizar, es multiplicar. Vamos a multiplicar el monomio. Monomio que es un solo término por un binomio. Binomios son dos términos. Aquí tenemos un monomio por un binomio y un monomio por un binomio. Multiplicando aquí según la regla, 3x por x me da 3x al cuadrado. Los exponentes se suman. Cuando no tenemos ningún número arriba como exponente, me va a indicar que vale un 1. Las letras que no tienen 2, 3 o algo como exponente, va a tener un 1 arriba. Se van a sumar 1 y 1, 2. 3x por x son 3x. El 1 de la x y el 1 de la otra x suman 2. Más por más, más. 3 por 2, 6. Y la x se agrega porque el 2 no tiene x o literal. Siguiente ejercicio nos dice que vamos a multiplicar de la misma manera el 2 por x. Me da a 2x. Más por más, más. Después sería más por más, más. Y 2 por 2, 4. El último ejercicio sería multiplicar el monomio por el binomio. Positivo por positivo me da positivo. 3 por 2, 6. x al cuadrado por x, x al cubo. ¿Por qué? Porque el 2, el cuadrado se suma con el 1 de la x, suma 3. Más por más, más. Y 3 por 5, 15. x al cuadrado se agrega porque el 5 no tiene literal. Estos fueron algunos de los ejemplos de factorización, binomios conjugados y productos notables mismos que se les estarán enviando a su correo. De igual forma, sus maestros titulares serán encargados de hacerle llegar ejercicios relacionados con la materia y aclarar dudas. Por lo tanto, también les informo que nos vemos en la próxima sesión 7 para iniciar con el tema de ecuaciones lineales, el método de sustitución, método de reducción y método de igualación. Gracias.